En tu palabra confiamos. Mente, voluntad y corazón. Evangelio y homilía del día. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Dichosos los criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. Os aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Y si llega entrada la noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. Palabra del Señor. ¿Cómo quieres escuchar? Con tanto ruido podríamos definir esta reflexión hoy. No te quejes querido amigo, querido amiga, diciendo que Dios te ha abandonado o que no te escucha. Él ha llamado a tu puerta muchas veces y has sido tú quien no ha prestado atención. No eres quien para obligarle a Dios a gritar. Su llamada es suave y silenciosa, pero tú tienes la aspiradora funcionando, la lavadora centrifugando, la televisión a todo volumen. Y por si fuera poco, no paras de cantar a gritos. ¿Cómo quieres escucharlo? El Señor nos dice, hoy vosotros estad como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. No pareces alguien que esté esperando a alguien. Más bien pareces uno que está muy ocupado en vivir a todo tren. ¿A que sí? ¿Cómo vas a escuchar a Dios así, querido hermano, querido hermana? ¿Y aún te quejarás de que no te escucha a Él? Anda, apaga todos esos artilugios. Deja de gritar, guarda silencio, afina el oído y lo escucharás llamar mil veces a tu puerta. En el sol que sale, en el vecino que te saluda, en el fracaso inesperado, en la enfermedad que te impide moverte, en el buen amigo, en la familia, en el ser querido que ha marchado al cielo. ¿Ves? ¿Ahora cuántas visitas recibes de Dios? O la iglesia celebra a San Antonio María Claret, un hombre que eligió vivir ceñido para servir, igual cuando caminaba con una muda por los pueblos de Cataluña que cuando organizaba la diócesis como arzobispo de Santiago de Cuba o cuando acompañaba a la reina como confesor de España. Vivir sirviendo, dispuesto a hacer la voluntad de Dios y no la propia, no depende del trabajo, el lugar o el momento que nos toque vivir. Nos lo jugamos más en los cómos que en los qués. Y esto lo traduzcamos, como lo traduzcamos, sabia felicidad, a dicha, a bienaventuranza. ¡Feliz día!